Bueno, 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 canal TKR. Después del desánimo del Poco C40, decidí traer los Poco que realmente valen la pena este año. El Poco F4 GT y el Poco X4 GT. ¿Y por qué GT? Porque esta sería una especie de línea gamer de Poco más asequible. Este comparativo se va a centrar más en las diferencias de estos teléfonos y los detalles que tienen diferentes. Porque hay bastantes cositas. Ven conmigo que te cuento. Bueno, 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 canal TKR. Ya tenemos aquí a los dos teléfonos y uno de los destaques es el diseño. Principalmente si hablamos del F4 GT. Fíjate el aspecto más futurista y totalmente gamer que tiene este teléfono. Uno de los problemas que le veo es que se quedan las huellas marcadas con mucha facilidad y aquí tenemos cristal. Por lo tanto, tenemos un diseño más premium que aquí en el Poco X4 GT, el cual es plástico. Es una de las principales diferencias entre estos dos teléfonos. Y una cosa que me llama la atención en los detalles, que en este vídeo vamos a entrar bastante a hablar de los detalles de los teléfonos, es por ejemplo el flash LED. El teléfono está lleno de pequeños detalles y fíjate el flash LED como tiene esta forma así como de relámpago, ¿vale? Lo voy a apagar para que observes todos los detalles que tiene este teléfono, ¿de acuerdo? También se puede apreciar en el módulo de cámaras, así todo como una nave espacial, ¿no? Me recuerda un poquito a una nave espacial. Hablando un poquito más sobre el F4 GT, tenemos disponibles otros colores también. Este es el plata, lo tenemos en negro también, y una opción en amarillo, que este con toda seguridad es el más llamativo. El sensor de huellas de los teléfonos está en uno de los laterales. En los dos casos funciona bastante rápido. Mira cómo es bastante rápido, ¿de acuerdo? En el F4 GT y después también en el X4 GT funciona igual de rápido. Bueno, por ahora este punto del diseño y construcción no paro de hablar del F4 GT. Pero el X4 GT también tiene sus cosas buenas. Desde mi punto de vista, siempre defiendo la vieja entrada tipo jack para auriculares. Y en el caso del Poco X4 GT, la tenemos aquí arriba, pero no la tenemos en el caso del F4 GT. Tenemos entrada USB tipo C y necesitarás de un adaptador. Vale, Canal Teker, como iba diciendo, este comparativo es diferente. Y no voy a continuar con lo de siempre, hablando de diseño y construcción, laterales y demás. No. Ahora lo que voy a hacer es mostrarte los cargadores de estos dos teléfonos. Vale, muy bien Canal Teker, entonces tenemos aquí a los cargadores de los teléfonos. Ya como puedes apreciar, las cajas son diferentes, ¿no? Esto es para marcar bien la diferencia entre este teléfono que es superior y este que es inferior, ¿vale? Son varias estrategias de marketing, en este caso en la identidad visual. Y aquí en el cargador también tenemos una diferencia notable entre los dos teléfonos. Los dos cargadores son bastante rápidos, pero fíjate que aquí tenemos uno de 120 vatios. Fíjate qué pedazo de cargador, ¿de acuerdo? Y otro de 67 vatios. En los dos casos necesitarás de un cable especial, los cables vienen junto a la caja, para tener la carga rápida totalmente cubierta. Pero me gustaría enseñarte también otra cosita interesante sobre el cable del Poco F4 GT. Quité el Poco X4 GT para no contaminar mucho la imagen y que te puedas dar cuenta mejor. Pero fíjate cómo es el cable del Poco F4 GT, todo pensado para la persona gamer. ¿Qué pasa? Pones así el cable, de tal manera que puedes estar cargando el teléfono y continúas jugando. Ese sería el intuito. De cualquier forma, yo no te recomiendo esto. No sé exactamente cuál es el sistema del Poco F4 GT para la carga, la batería y tal. En ese sentido, siempre escuché decir que no es bueno cargar el teléfono y usarlo al mismo tiempo, porque se puede sobrecalentar. De cualquier forma, un poquito más adelante lo voy a explicar, que los dos teléfonos tienen un sistema de refrigeración excelente. Vale, Canal Teker, vamos a entrar a hablar directamente de los destaques de estos dos teléfonos. Y este es el apartado gaming. Entonces, aquí tenemos el Call of Duty, tengo el Poco F4 GT. ¿Y qué destaques tenemos en este teléfono? Bueno, al igual que el Poco X4 GT, tiene una frecuencia de actualización de la pantalla de hasta 144 Hz. Luego, la pantalla también ayuda mucho. Es una pantalla AMOLED. Y aquí, déjame enseñarte, porque vale, en esa cuestión es exactamente igual que el Poco X4 GT. La pantalla es extremadamente responsiva. Y ahora, déjame mostrarte aquí, en la cuestión de la configuración, cómo llega Poco F4 GT. Ahora mismo tenemos la calidad gráfica baja, pero la podemos poner en muy alta. Y ahora la tenemos en cuadros por segundo máxima. Vamos a intentar en ultra. Puedes apreciar que todo lo acepta, ¿de acuerdo? Después, también te quiero enseñar la parte de la cuestión de la refrigeración de este teléfono. Entonces, vamos aquí a la aplicación Game Turbo. Y te voy a enseñar algunas cositas. Si vamos aquí a las configuraciones, fíjate, modo de alto rendimiento. Aquí hay varias opciones. No me voy a parar en cada una, porque si no, me quedaría un vídeo gigantesco. Pero puedes observar aquí, optimización del rendimiento. Evita el sobrecalentamiento y problemas relacionados con hardware. Realmente, este teléfono, al igual que el Poco X4 GT, tiene un excelente sistema de refrigeración. Y ahora te enseño el Poco X4 GT. Muy bien, Canal Teker. Ahora mismo tenemos el Poco X4 GT. Puedes apreciar que tenemos una excelente experiencia también. En el caso del Poco X4 GT, se puede notar que la pantalla es más fluida, ¿de acuerdo? Tiene una responsividad más alta. Y aquí también, en la cuestión de los gráficos, déjame para que lo puedas ver. Como audio y gráficos, aquí tiene muy alta y aquí máxima. Vamos a pasar a otro juego. Muy bien, Canal Teker. Otro juego pesado, tenemos aquí el PUBG, ¿de acuerdo? Y hasta ahora los dos teléfonos son bastante parecidos. Pero el Poco X4 GT también se destaca con algunos detalles, como por ejemplo, estos controles. Tenemos aquí como dos joystick, ¿de acuerdo? Entonces, los puedes configurar y los puedes usar también. Otra cosita más a destacar del Poco X4 GT. Y vamos de nuevo, por ejemplo, a la experiencia aquí de los gráficos. De forma estándar, tenemos HDR. Vamos a ver si llega a ultra alta definición. Próximamente no llegaría. Tienes que tener en cuenta que este sería como el gama media alta de los gamers. No llega a ser un gama alta gamer, ¿de acuerdo? Entonces, no es un perfecto teléfono gamer. Poco lo creo para una persona que busca potencia, que le gustan los juegos también. Pero si realmente eres una persona gamer, tendrás que ir a por otros modelos de la misma familia. De Xiaomi, como por ejemplo Black Shark y algunos otros teléfonos gamer que tenemos por ahí. Este sería más para el usuario común, que le gusta tener bastante potencia, por un precio asequible y jugar a lo que quiera. ¿De acuerdo? Entonces, en extremo, fíjate que sí lo acepta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar ahora al Poco X4 GT. Bueno, Canal Teker, fíjate aquí en el Poco X4 GT. De hecho, de hecho, la fluidez es mayor en el Poco F4 GT, pero los dos teléfonos funcionan muy bien. ¿De acuerdo? Después vas a ver que el Poco F4 GT es un poquito más caro y demás. Pero cada uno tiene su propuesta. En fin, fíjate aquí en el PUBG, como si vamos aquí en gráficos y audio. Empieza en HDR y en Ultra HD. Vamos a ver si llega. Ya no llega, ¿vale? En Ultra HD. Entonces, tenemos pequeñas diferencias entre uno y otro. Bueno, Canal Teker, continuamos probando la potencia, el músculo de estos dos teléfonos, ¿vale? Y ahora vamos a Benchmarks. Vamos a probar la CPU de estos dos teléfonos, ¿ok? Entonces, vamos allá y vamos a ver los resultados de cada uno. Mira, Canal Teker, qué cosa curiosa, ¿eh? ¿Cómo? En Single Score tenemos al Poco F4 GT dando una paliza, ¿no? Al Poco X4 GT. Pero en Multi Score, que sería multitarea, tenemos 3532 en el caso del Poco F4 GT. Y aquí tenemos 3604. Y no te creas que es una cosa así aislada, porque hice otra. Mira, hice, hoy es 1 de septiembre, en 8 de agosto, 29 de agosto, ¿no? Aquí podemos observar lo mismo. 3523 en el Poco F4 GT y 3650 en el Poco X4 GT. ¿Qué ocurre? Es una teoría mía, ¿vale? No está basada en nada de peso, pero de repente tú opinas igual que yo. Estuve pensando y en Single Score tenemos el Poco F4 GT más centrado en juegos, ¿de acuerdo? Y el Poco X4 GT, de repente, Poco decidió quitar un poquito de la parte gaming y ese poquito que quitó lo llevó un poquito más a la hora de tu experiencia como usuario en multitarea y tal en tu día a día. Y esto indica más todavía que el Poco F4 GT es un teléfono más dirigido para el público gamer y el Poco X4 GT también es dirigido para personas que le gusta jugar, pero que quieren tener un equilibrio también con su día a día, con el teléfono, con un uso normal. Ya el Poco F4 GT es más para aquel fanático, ¿vale? Y no quiere gastar tanto. Así que sería más o menos eso. Bueno, Canal Teker, otra prueba más. 3D Mark. Y aquí una cosa que también es diferente que los comparativos que suelo hacer. Fíjate que el Poco F4 GT ya se destaca aquí y ya te pide hacer la prueba Wii Life Extreme. Te lo recomienda. Aquí el Poco X4 GT no te lo pide. Pero claro, como lo estamos comparando, vamos a hacer la misma prueba para los dos. Entonces, 3, 2, 1, vamos allá. Vamos a ver quién comienza cargando antes. Debería ser el Poco F4 GT y claramente fíjate qué velocidad, ¿vale? En comparación con el X4 GT. En fin, ya puedes ver el desempeño. Pues acaba teniendo Snapdragon 8 Gen 1, ¿vale? O sea, el procesador más potente para Android que hay a día de hoy. Y fíjate que la fluidez, pues es de un gama alta, ¿vale? Ya en el Poco X4 GT también tiene una fluidez muy buena, pero es el reflejo de lo que pasaba en los juegos. Si usas aisladamente el Poco X4 GT, vas a tener una experiencia muy buena. Vas a jugar fluidamente y tal. Pero te vas a dar cuenta como es bastante superior el Poco F4 GT y ahí es la diferencia entre muy bueno y excepcional, ¿vale? Que sería el Poco F4 GT. Yo lo dejo y vemos la puntuación final. Bueno, hace tiempo que ya acabó el Poco F4 GT y el Poco X4 GT lleva ahí como matándose un poco, ¿vale? En fin, vamos a ver la puntuación porque me parece que va a ser mayor de la que me esperaba. Bueno, Canaltech, fíjate aquí con gráficos y demás, esta prueba es más dedicada a los juegos y aquí realmente se ve. Fíjate el Poco F4 GT, si estás pensando en comprar un teléfono más dedicado a juegos, el Poco F4 GT sería tu opción, ¿vale? Entonces, fíjate, 2.583 puntos frente al 1.270 del Poco X4 GT. Ya vienen con RAM de sobra, como mínimo 8 GB de RAM en los dos casos. Bueno, Canaltech, otra diferencia bastante notoria está en la calidad de las pantallas. El Poco F4 GT tiene pantalla AMOLED y el Poco X4 GT pantalla IPS. De hecho, aquí el Poco F4 GT es mucho mejor. Tiene una pantalla AMOLED mejor aprovechada, los colores son más reales, el brillo es más alto, en fin, ni punto de comparación. Vale, Canaltech, entonces eso sobre la pantalla. Después, ya había dicho al principio del vídeo de que había detalles y tal interesantes, principalmente en el Poco F4 GT. Y el sonido es una de las cosas más llamativas que tiene este teléfono. Primero, el teléfono tiene, mira, 1, 2 y 3, 4 altavoces. Todo buscando la mejor experiencia gaming. En el Poco X4 GT también tenemos buen sistema de sonido. Fíjate, tenemos 1 y 2 altavoces. Pero definitivamente no es lo mismo. Evidentemente no va a ser lo mismo, que si lo escuchas aquí. Pero yo te voy a poner un sonido para ver si te das cuenta de la diferencia entre uno y otro. Vamos a poner esta misma, esta música, la primera. Voy a dejar al máximo. Es muy buen sonido, ¿vale? Tiene muy buen sonido. Ya lo estuve probando y tal y me encantó. Lo voy a dejar. Sonido limpio, envolvente, propio para juegos, con una experiencia más envolvente. Muchos matices. Muy buena calidad. ¿Vale? Por aquí, por aquí. Y abajo es un poquito más fuerte, ¿vale? A ver, aquí. ¿Vale? No distorsiona ni un poco. Sonido alto, ¿vale? Muy buen sonido, el Poco F4 GT. Y ahora vamos a ver su hermano, el Poco X4 GT. En el máximo. ¿Ok? También tiene buen sonido, pero ya se nota que no es la misma claridad el sonido tan limpio como en el Poco F4 GT. Tiene sonido alto también. Pero definitivamente no es lo mismo que en el Poco F4 GT. Aunque los dos tienen buen sonido, ¿vale? No porque el destaque de estos teléfonos sea la parte gamer, vamos a dejar de ver otros puntos importantes, como son las cámaras. El sensor principal de estos dos teléfonos es de 64 megapíxeles con una apertura de f1.9. Por el día, los dos teléfonos hacen muy buenas fotos, con un excelente equilibrio entre realidad y pospensamiento. Es decir, buscan una foto real, mostrando todo lo que hay ahí de una manera fidedigna, pero al mismo tiempo también quieren una foto bonita. Por eso dije lo de ese equilibrio. Ya por la noche, no puedo decir lo mismo. El Poco F4 GT da un resultado artificial con ese cielo gris. Y en el caso del Poco X4 GT tenemos algo todavía peor. Algo que, sinceramente, no sé muy bien cómo definir la verdad. No es un teléfono para hacer foto nocturna, para que nos entendamos. Luego, la cámara frontal del F4 GT tiene 20 megapíxeles. Y la del X4 GT es de 16. Para eso, vamos a hacer unas fotos aquí ahora mismo. Voy a empezar con el Poco X4 GT. Y voy a hacerme una foto aquí, por ejemplo, con el logo del Canaltech. Aquí, 3, 2, 1. Ok. Tenemos la primera foto. Ya la pongo aquí. Y ahora me voy a hacer la misma foto con el F4 GT. Entonces, vamos allá. Estaba con el HDR automático, entonces voy a hacer de la misma forma. 3, 2, 1. Ok, Canaltech. Tenemos aquí las dos fotos con la cámara frontal. Tenemos un posprensamiento bastante agresivo, principalmente en el caso del X4 GT. Fíjate, parece que llevo maquillaje. O que, no lo sé, o que he tomado rayos uva, o no lo sé. Tú me dirás después en los comentarios. Y aquí no, ¿vale? Aquí se nota un poquito más los detalles, ¿vale? De cualquier forma, a mí me parecen unas fotos, pues, bastante normalitas, ¿de acuerdo? Como suele ser común en celulares de esta marca, las fotos no son un destaque. Pero en los vídeos, mira, con la cámara trasera, grabé en 1080 a 60 frames por segundo. Y los dos teléfonos hacen buenos vídeos. Pero el poco F4 GT se destaca definitivamente aquí. No solo en la calidad de imagen, sino también en la estabilización. Mira, mira. Bueno, Canal Tecker, también me gustaría enseñarte los vídeos grabados en 1080 a 60, ¿vale? Con la cámara frontal de cada teléfono. Y después me dejáis en los comentarios ahí cuál os pareció mejor. Fíjate, estoy en una situación así. Con más sombras y luces, cambio, ¿vale? Perfecto. Bastante bien el tema de los vídeos, ¿no? Y capta un sonido de 10. Acaban teniendo Dolby Atmos y también para captar el sonido. Y proyectarlo, lo usan. Después, Canal Tecker, también te quería mostrar aquí lo de la cámara. Fíjate cómo tiene este icono en la Poco 4Me UI. Tiene ese icono que parece en realidad el icono de Google. Tiene algunas personalizaciones, ¿no? Bastante agresivas. Y aquí tenemos bastantes cositas diferentes. Bueno, primero en lo del vídeo quería enseñarte unas cosas. Aquí date cuenta que en el caso del Poco F4 GT consigue grabar en 4K a 60 frames por segundo con la cámara trasera. Ya en el caso del Poco X4 GT, no. Después, con la cámara frontal, déjame enseñarte aquí también, como aquí no. Aquí en este caso tenemos lo mismo. Pero tiene bastantes cositas interesantes. Fíjate, por ejemplo, aquí cuando vas a más, tiene algunos recursos que estuve probando. Como por ejemplo, Block. En los dos casos tenemos el Block. Lo voy a mostrar en este. Y es más que nada para efectos, ¿vale? Tenemos aquí algunos efectos. Fíjate, para que puedas ver más o menos lo que busca. ¿De acuerdo? Tienes que imitar un poquito lo que pone en la imagen y te lo acabará siendo, ¿vale? Si quieres un día puedo probar mejor las cámaras, los teléfonos, estos recursos que acaban siendo un poquito más un extra, ¿no? Eso lo hay en los dos. Pero después también encontré una parte aquí que es efectos de película, que no lo tiene el Poco X4 GT y tiene, por ejemplo, zoom mágico. Este zoom es bastante interesante porque me acuerdo que yo, por ejemplo, cogía una caja, por ejemplo, esta caja, y iba acercándome y como que iba haciendo este efecto, ¿sabes? Como que se quedaba parada la caja y el fondo iba, ¿sabes? Como haciendo una especie de zoom, ¿no? Bastante interesante. Después tenemos también esta opción de clonar, que la hay en las dos partes y es un poco para clonar tú cuando haces las fotos y demás, ¿vale? Fíjate cómo quedaría en foto, es un clon de ti, de la persona a la que está haciendo una foto y varias chorralitas más, ¿vale? Vale, Canal Taker, ahora sobre la batería, que es un tema que ahí sí tengo algunas cositas que decir sobre el Poco F4 GT. No sé si se quedaron sin presupuesto o qué pasó, pero en el Poco F4 GT tenemos tanque de 4.700 mAh y en el X4 GT lo tenemos de 5.080. Claramente el Poco F4 GT necesitaba más batería, se descarga muy rápido. Pero bueno, ahí como premio de consolación, Poco te mete aquel cargador de 120 vatios que en el momento que estés viendo ahí que se te está descargando, incluso te pone ese cargador que supone que puedes jugar mientras está cargando, que es una forma de resolver el problema, entre comillas, ¿no? Para que te hagas una idea, con este cargador cargarás del 0 al 100 en 20 minutos, o sea, rapidísimo, ¿vale? Incluso puedes hasta esperar, 20 minutos pasan rápido, ¿no? Después el Poco X4 GT tampoco la se ve nada mal con el cargador que tenía de 67 vatios. Pero claramente aquí el Poco X4 GT gana porque tiene pantalla IPS LCD y además tiene más tanque. Ahí sí, ahí el Poco F4 GT debería tener más batería. ¿Y el precio de estos teléfonos, Canal Teker? La verdad es que todo esto te va a gustar bastante. El Poco F4 GT estaba saliendo por unos 450 dólares. Ya el X4 GT salía por unos 380 más o menos. Concluyendo, de la misma forma que critiqué al Poco X40, debo elogiar a estos dos. Con buen precio tenemos al Poco F4 GT, básicamente todo lo que te podría esperar de un gama alta, a excepción de las cámaras. Pero de hecho este no es el foco del teléfono, por eso es un GT. Y el X4 GT también lo súper recomiendo. Si estás entre uno y otro, lo que te pediría es que hicieras un balance, vieras el vídeo una y otra vez, que dijeras tú, bueno, entonces, este que es mejor para desempeño, lo prefiero, este que me va a tardar menos la batería, lo prefiero, es un poquito más barato. Bueno, ahí tú acabas decidiendo, los dos teléfonos son muy buenos. Si me preguntas a mí, yo sinceramente gastando un poquito más me iría por el Poco F4 GT, lo que pasa que yo no soy una persona que valoro tanto el aspecto gaming. Probablemente buscaría otro teléfono que tuviera mejor el apartado fotográfico, también te lo digo. No quiero decir que sea malo, pero para mí las fotos son muy importantes. En fin, Canal Taker, eso es todo por hoy. Ahora te toca a ti, deja tu comentario aquí abajo, dime qué te pareció el vídeo, qué te parecieron los teléfonos, tienes alguno de los teléfonos, has tenido algún poco alguna vez. Yo iré respondiendo uno a uno todos los comentarios que me vayas diciendo. Y sin más, te veo aquí en el próximo vídeo. ¡Chao!